Miembro de la Iglesia Pentecostal de Valledupar falleció electrocutado cuando realizaba trabajos en dicha congregación. Se trata de Andrés Parra Camargo, quien según la información oficial agarró un micrófono recibiendo la descarga eléctrica. Mientras realizaba arreglos de sonidos en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, murió al recibir una descarga eléctrica un miembro de esta congregación ubicada en el barrio San Jerónimo de Valledupar. Según las primeras versiones, Andrés Parra Camargo cogió un micrófono para revisarlo ya que presentaba fallas técnicas y justo cuando lo manipulaba recibió una descarga eléctrica que le costó la vida de manera instantánea. El cuerpo de Parra Camargo fue hallado por otro miembro de la comunidad, quien al encontrarlo tirado en el suelo solicitó una ambulancia. El grupo de paramédicos al examinarlo lo condujeron al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de Rafael Vallemesa, donde los galenos confirmaron su fallecimiento. Peritos judiciales de la SIGI y de la Policía lo condujeron a la morgue de Medicina Legal, donde efectuaron las labores forenses. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.